¡Aún entiendo porque el hombre lucha por defender fronteras! ¡Aún entiendo porque el hombre las defiende con banderas! ¿Por qué no para el mundo de luchar? ¿Por qué tiran tu sangre para odiar? ¿Por qué vive su irracionalidad? ¿Por qué las tenemos que respetar? Nos llegamos a otra guerra, insumisos aceptar, ser sus piedras y asesinar Encarcelemos la idea de matar hasta que pierda su identidad No lucharemos por su ideal, nos detenemos a su voluntad Para ver contentos la destrucción de todo el ejército de la nación Apostemos todos por eliminar todo ese corrupto poder militar Quedemos un chollo, vamos a actuar, aún no es tarde, no ha de cambiar Apostemos todos por eliminar todo ese corrupto poder militar Quedemos un chollo, vamos a actuar, aún no es tarde, esto ha de cambiar Usemos los gastos de armamento en vacunar al mundo contra ellos Y sus sucias armas en apuntar a todo el que quiera comprar más Apostemos todos por eliminar todo ese corrupto poder militar Quedemos un chollo, vamos a actuar, aún no es tarde, esto ha de cambiar Apostemos todos por eliminar todo ese corrupto poder militar Quedemos un chollo, vamos a actuar, aún no es tarde, esto ha de cambiar Que secionen los gritos de solidaridad Hagamos que tiemble su juego mortal